Ella se arremata, mata, mata El nivel de la competencia se elevó al máximo Y la temperatura también ¡Al ataque, vamos! Este sábado, a pedido del público, ellos bailarán nuevamente Sexy Dance Pero bajo el agua Jesús y Jean Paul están en sentencia ¿Quién sobrevivirá en el duelo? ¿El mejor o el más popular? Además, Susy Díaz y su flamante esposo cumplirán su primer desafío juntos Acompaña a Gisela este sábado a las 10 en el Gran Show Por América, aún no has visto nada ¡Amiga preciosa!